Dale, ahora juega Sí, sí Sí, sí, ahí está bien, ahí está Sí, sí Ahora, arriba, échale, compa Ándale, compa, este ejercicio Arriba de 120, me voy por la carretera Voy a alta velocidad, porque mi amarillo me espera Tengo que llegar temprano Si no la encierra mi suegra Yo por estos familiares Y aunque no sean mis parientes Que rompan las relaciones Que no soy hombre decente Que soy borracho y trazado Me dicen pa' que te deje Chiquitito Si oponen tus familiares Y aunque no son mis parientes Por eso hay que demostrarle Que yo te quiero y me quieres Para que pare el cuento Tienen que ver que te lleven Arriba de 120, me voy por la carretera Voy a alta velocidad, porque un cariño me espera Tengo que llegar temprano Que yo te llevo en la carretera No te llevo en lugar Tengo que llegar, integrity Y que yo te llevo en lugar Tengo que llegar, me voy por la carretera Gracias.